¿Qué es el área metropolitana de Ucaramanga? 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 Antes era todo tierra, huecos, cuando llovía barro también, difícil. Ya nuestra generación ya van a disfrutar de todo esto, los nietos y todos los bisnietos. La obra en este momento se encuentra cumpliendo con los requisitos que ha exigido la autoridad ambiental para tratar de que se cumpla con todos los aspectos ambientales y que de alguna u otra forma la podamos concluir y se le pueda prestar en un corto tiempo al servicio de toda la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!